Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 29 de mayo de 2018, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata acompañados de ustedes durante las próximas horas. En Al Oído trataremos largamente y en Noticias también cómo se ven las alianzas para la segunda vuelta. Hay partidos que se opusieron radicalmente a Petro por razones supuestamente ideológicas que ahora coquetean con Petro. Bueno, ya veremos, ya veremos esto cómo termina, cómo se hacen estas alianzas. Pedro Orejas, el esmeraldero extraditado a Estados Unidos. Lo que nos estamos preguntando es si se lleva muchos secretos para allá, porque Pedro Orejas tiene mucho que contar. 11 guerrilleros muertos en bombardeo en el Caquetá. Están haciendo méritos antes de la despedida de Santos para contar que Santos fue implacable con los guerrilleros y que los bombardeó. A ver esto cómo es. ¿Cómo es esta historia? Prohibidos los bombardeos, pero hay bombardeos para amigos y bombardeos para enemigos. ¿Cómo es este elemento diferenciador que se introduce en la acción de las fuerzas militares? El caso de Otálora, el que fue pues nada menos que fiscal general de la nación, la relación consentida con su secretaria. Entonces eso, pues, ¿en qué pasó? ¿En qué paró? ¿En qué lo absolvieron? ¿En qué era una relación consentida? No había presión que condujera a establecer un abuso de su autoridad sobre su secretaria. Murió María Dolores Pradera. A los 90 años, María Dolores estaba en los escenarios. Es un caso excepcional de longevidad, de amor por su profesión, de amor por lo que hizo. ¡Qué gran lección nos deja esa gran cantante española que cantó muchas y muy bellas canciones latinoamericanas! La condena a Álvaro Dávila. Fueron ocho años tratando de procesarlo y este abogado dedicado a pedir dilaciones, a proponer nuevos tiempos, se le prescribió un proceso, el proceso por cohecho, de manera que le resultó bien. ¿Eso es tolerable a la luz del derecho procesal colombiano? ¿Un abogado se puede poner terruana a los jueces de esa manera? En todo caso, Álvaro Dávila, condenado por el carrusel de la contratación. Él de Moreno. Popeye en Valledupar. A propósito de Popeye, Popeye se hizo famoso porque le hicieron película y porque contó toda su historia. Una historia, pues, espantosa, tremenda. Sicario al servicio de Pablo Escobar. Lo procesan porque en sus redes de comunicación dijo cosas inconvenientes y lanzó amenazas. Y es que hay amenazas buenas y amenazas malas. Cuando alguien dice en el periódico que hay que silenciar a una persona o aplicarle la eutanasia a otro, eso es un chiste y como chiste hay que aceptarlo. Entonces, Popeye en Valledupar y el otro en los altares del periodismo como víctima del periodismo. A ver, ¿esto cómo es? Esta diferenciación que se establece sobre una misma conducta. Ahora aparece una señora incitando a matar a Álvaro Uribe. El fiscal general dice que ya le abrió investigación. Y al otro que habló de silenciar a Uribe y de hacerle la eutanasia al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Para ese no, ¿cómo es la diferenciación que hay en Colombia sobre la misma conducta? La censura a Mariano Rajoy Entre jueves y viernes, es decir, pasado mañana y el viernes, se decide la suerte de Mariano Rajoy, que está amenazado por una censura propuesta por el Partido Socialista Obrero Español. Sánchez, el director de ese partido, se quiere quedar con el poder. Los otros partidos no tienen votos suficientes para eso. Tendría que buscar otros partidos que ya entendieron bien de qué se trata, simplemente de que Sánchez quiere el poder en España a toda costa y tal vez no lo acompañen. ¿Cómo le irá a Rajoy con esta moción de censura? Cuando ya España se equilibraba, cuando había conseguido tener presupuestos para los próximos cuatro años, cuando estaba saliendo de los efectos de la crisis con Cataluña, le cae este problema. La moción de censura del Partido Socialista Obrero Español, del de Zapatero, el mismo que anda haciendo alianzas con Maduro. Italia y su terrible crisis institucional. No tiene gobierno. Los que hicieron mayoría en Italia dicen queremos hacer gobierno y nombrar los ministros que corresponde al nuevo gobierno de acuerdo a nuestras propuestas. Y el presidente de Italia les dice que no, que no les acepta el nuevo gobierno. Entonces, ¿para qué se hacen elecciones? Dicen los que las ganaron. Gran crisis institucional en Italia. ¿Cuánto creció la economía colombiana? Esto sí es para Ripley. El DANE, que es el que lleva la cuenta, dice que la economía colombiana creció en el primer trimestre 2.2. Pero entonces el Banco de la República hace maromas matemáticas y estacionaliza y desestacionaliza y dice que la economía creció a 2.8. Entonces nos preguntamos, ¿quién es el que dice? Y si es el Banco de la República, ¿para qué ponen al DANE a hacer esa tarea? A ver, pongámonos de acuerdo. En derecho se dice, ¿quién tiene la competencia? El que tiene la competencia la ejerce y es lo que diga. Pero esto, de que la competencia es del DANE, pero el que dice la última palabra es el Banco de la República, esto sí es una farsa, esto es un juego. No nos oponemos a que el Banco de la República sea el que lleve la cuenta, lleva la cuenta y el DANE a callarse. Y entonces no hable el señor Perfetti de crecimiento económico. Lo que no entendemos es que el competente diga y después el que no es competente lo corrija. Esto es el mundo de subuso. El escándalo con Paulina Vega lo traemos entre nuestras noticias. Porque nos preguntamos, por ser bonita, ¿no tiene derechos políticos? ¿Ella no puede decir cuál es su candidato porque le dio la gana? De manera que todos los colombianos pueden tener candidato, menos Paulina Vega, porque fue reina universal de la belleza y porque es una mujer encantadora y tuvo que cerrar su cuenta de Twitter. No, pues sencillamente no entendemos. No entendemos. De manera que la libertad en Colombia es para los demás. Y las responsabilidades en Colombia también son para los demás. Entonces Popeye a la cárcel, matador en los altares de la libertad de la democracia, y dijeron lo mismo, más o menos, o tal vez peor lo de matador. Y ahora Paulina Vega tiene que cerrar su Twitter porque dijo que le gustaba Iván Duque con encima, pero como buitres, porque no puede decirlo, porque es reina universal de la belleza, no hay derecho. La Cepal propone legalizar la droga. A esta señora de la Cepal se le fueron las luces. ¿Que los países latinoamericanos legalicen la droga? Señora, ¿y los países compradores consideren eso como un delito? En la China como un delito que acarrea la pena de muerte. En los Estados Unidos como un delito que atenta contra la seguridad de los Estados Unidos. Y usted le propone a estos países que legalicen la droga y que las porten con tranquilidad. ¿A quién? ¿A quien los va a detener? ¿Y a quien va a meter a la cárcel al que la lleve? Y me pregunto, ¿qué es que eso hace claridad en la economía y los efectos políticos y sociales y morales que eso tiene? ¿Lo analizó la Cepal o es simplemente una economista que examina el tema desde su exclusiva perspectiva? Sigue la violencia en Nicaragua. Un migrante africano le salvó la vida a un niño en París. Eso fue emocionante, fue muy lindo. El presidente Macron lo recibió. De manera que los migrantes tienen actos heroicos como este. La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra el régimen de Maduro. Cuba lista a dictar decretos para abrir más su economía. Pero eso sí, manteniendo firme el carácter del socialismo. Eso, muy parecido a eso, fue lo que hizo Gorbachev con la perestroika. Y se le vino el mundo al piso. Porque es incompatible la libertad con el socialismo. Bueno, abra usted el mercado, haga libertad y el socialismo se cae. ¿Qué es lo que puede pasar en China en cualquier momento? Y que sería lo que pasó, lo que pasaría en Cuba, y que fue lo que pasó en Rusia con Gorbachev. Abrieron la economía y se cayó el régimen, porque el régimen necesariamente es un régimen autárquico para una economía totalmente controlada. La de la planificación central de la economía. Y esta última noticia es dramática, señores. Se le perdieron a las autoridades de los Estados Unidos 1.500 niños, hijos de inmigrantes que entraron solos al país, y los recibieron en los Estados Unidos, y están perdidos, y nadie da cuenta de ellos, de 1.500 niños. Bueno, como para Ripley, a ver cómo salen los Estados Unidos de semejante problema, y cómo le explican al mundo que 1.500 niños que ellos tomaron bajo su protección, se les perdieron. Y en hoy en la historia, año de 1453, los turcos se toman Constantinopla. Cae el imperio bizantino. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra señal en Internet en Wonder Radio y en TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí, con audio de alta calidad, pueden sintonizarnos. Lo mismo para que nos sintonicen en nuestros diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, y 970 AM en Bogotá. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co Bienvenidos. 6 de la mañana, 16 minutos. Bueno, hablemos de elecciones. ¿Qué les parece? Aunque todavía estamos con la resaca electoral, tras los resultados de la primera vuelta, hay que empezar a pensar ya en el panorama de las alianzas y analizar cómo los candidatos a competir, Iván Duque y Gustavo Petro, van a jugar esta partida, ¿no?, para la segunda vuelta. Son cerca de 6.4 millones de votos los que pusieron Fajardo, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle, los que disputarán ahora Gustavo Petro e Iván Duque. No son cualquier cosa. Hay que ver, en primer lugar, si estos votos son endosables, ¿no? Hay muchas opiniones, ¿no? O si muchos preferirán el voto en blanco o abstenerse. Recordemos que vivimos en un momento en el que los partidos están claramente en crisis, ¿no? De hecho, ayer lo hablábamos. Son los grandes perdedores, los partidos tradicionales, los partidos políticos, los grandes perdedores de la jornada electoral. De modo que, si lo que triunfó fueron los votos de opinión, hay que ver a dónde irán ahora esos votos y cómo los atraerán los dos candidatos a competir. Por un lado está la llamada Coalición Colombia, que unió, como ustedes saben, a Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, la Alianza Verde de Claudia López y Antanas Mocus, así como el Polo Democrático de Jorge Robledo. Que consiguieron casi 4.6 millones de votos y aunque algunos de este grupo son cercanos a Petro, pues no todos están dispuestos a hacer alianza con el contendor de Iván Duque, Gustavo Petro, que representa, por lo menos así lo veo yo, la ultraizquierda, ¿no? Vamos a ver hacia dónde dirigirá Fajardo a sus electores cuando su lema fue, recuerden, ni Petro ni Duque. Está complicado, ¿no? Los que sí ya se reunieron son el Partido Cambio Radical y Vargas Lleras en el Club de Ejecutivos, en donde cuentan que ya están trabajando para definir los acercamientos a Duque, ya se da por hecho. El Partido Conservador dicen también que respaldarán a Duque y falta ver en dónde están los partidos de la U y el Partido Liberal, quien, a decir verdad, yo creo que se desdibujaron enormemente, casi por completo en estas elecciones. Y este es un tema que analizará en profundidad mi compañero William Calderón en unos minutos. En definitiva, las cartas están sobre la mesa. Falta ver cómo se jugará la partida. ¿Cómo lo ven? Falta ver, falta ver, Montserrat. ¿Por qué? Pues si uno toma las cosas en serio. Petro es la ultraizquierda, es la eliminación de la propiedad privada por la vía de los impuestos sobre la propiedad raíz, como él lo dijo. Lo dijo expresamente, simplemente yo subo las tarifas de impuestos y me quedo con las cosas o hago una propuesta para que me vendan las tierras y me quedo con ellas y las reparto entre la gente. Esa es una concepción de la economía. Fundada en el poder del Estado para distribuir las cosas o para quedarse con ellas. Y el otro es el régimen de la propiedad privada, de la empresa libre, del emprendimiento y de la capacidad que cada uno tenga para labrarse su destino bien solo o bien asociándose con los demás. Esas son dos formas de economía que no son compatibles. O es la una o es la otra. Entonces, vamos a ver, pues, el partido liberal, el partido de Florentino González, el partido del libre cambio, si termina asociado con el partido de la planificación central de la economía, con el partido comunista, con el amigo, amigo además, que no se les olvide, ¿no? El amigo de los narcotraficantes, que no se les olvide. Los primeros que ya tomaron partido fueron los de las FARC. ¿Monserrat sí los vio? Sí. Sí, haciendo la señal de la victoria y levantando los brazos y tal con camisetas de Petro. Esos ya están decididos. ¿Las FARC son de Petro o Petro es de las FARC? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo ve usted? Son los mismos, ¿no? Bueno, son los mismos. Un guerrillero del M-19, ¿o no? Son los mismos. Son la misma familia, en otras palabras, ¿no? Entonces, ahí lo dice Jaime Batman en el libro que usted tiene ahí a la mano y todos los doños. Entonces, la pregunta es si el Partido Liberal, el Partido de las Libertades en Colombia, termina asociado con las FARC y con el Partido del Narcotráfico, que es el Partido de Petro. Los amigos de Petro son los narcotraficantes de toda la vida. Amigos de Pablo Escobar toda la vida. Esto no es un cuento, esto es histórico y esto está comprobado con hechos. Y aquí tengo, pues, el libro de Jaime Batman Cañón que no me deja mentir. En todo caso, la política es dinámica, ¿no, Monserrat? Esperemos sobre el tema. Muy, muy, muy dinámica. En el chat incluso hay alianzas que producen resistencia, hay oyentes que escriben, por ejemplo, a la llegada de Benedetti y de Roy Barreras al partido y se resisten, Al comunismo ya, al comunismo ya. No, no, Roy Barreras al comunismo. Es complejo, es muy complejo, ¿no? No, Iván Duque recibiendo, Iván Duque pues que es el portaestandarte de la limpieza, de la limpieza en la conducta, de la lucha contra la corrupción con Roy Barreras y con Benedetti, pues, muy complicado, muy complicado. Pues, de hecho, se decía que Galán iba a llegar también, por cambio radical, estoy hablando de Carlos Fernando y él dijo, no, yo no voy para allá, no. Váyanse ustedes si quieren, le dijo a los demás compañeros, yo por allá no voy. ¿Por allá por dónde? Por allá por la campaña de Duque, él no va. Ah. Y menos mal, porque sí, recuerde usted hace unos días en el Congreso de la República cómo desafió Carlos Fernando Galán al presidente Álvaro Uribe Vélez en plena sesión. Bueno, lo hizo mucho peor, vivían Morales, ¿no? Y la recibieron con los brazos abiertos. ¡Ay, Monses, 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 a mí me negaron una motilada que porque yo estoy muy bien motilado, ¿usted por qué entrevistó a Vivian Morales? No, pero es que es la verdad, o sea que ahí sí vuelvo a lo que usted nos dice, doctor Londoño, la política es muy dinámica, ¿no? Muy. Sí. Sobre todo en Colombia la política es muy dinámica. Sí. Atentos pues a lo que puede pasar. ¡Ay, Paulo Reís, Elise! Y en Al Oído seguiremos tratando estos temas apasionantes, serísimos de esto. Claro. Puede depender la historia de Colombia si es que los partidos tienen arrastre. Es que Fajardo dice yo le ordeno a quienes votaron por mí que hagan tal cosa. Los votantes lo mirarán y le dirán y este y este que cigarrillo se fumó. Pero ¿cómo le parece? Dice que de jefe mío, no, yo vote por él, que es una cosa. Que él sea jefe mío es otra muy distinta. Bueno, William Calderón. Doctor Londoño, doctor Londoño, buenos días, buenos días, Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 29 de mayo del año 18. Y nos faltan no más 68 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según nuestro director, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Por los lados del Partido Liberal, que trasladó definitivamente sus instalaciones a la funeraria Gaviria, pues su cremación y sepultura le cuestan nueve mil millones de pesos que pertenecen al anticipo de sus exequias, por cuenta del sepulturero de la colectividad Bermeja, quien se propuso su liquidación, excluyendo de su organización y utilizando el bolígrafo a la verdadera representante de las víctimas, Sofía Gaviria, y a la exfiscal y vocero de las colectividades cristianas, Vivian Morales Hoyos, quienes terminaron aupando la candidatura del doctor Iván Duque Márquez. Luego se enfrentó a Cristo para imponer al fracasado de la calle, quien después de entregar el país en La Habana no llegó ni al umbral con 399.180 boticos. doctor Londoño, pagarán el anticipo, se quedará insepulto el Partido Liberal. Veamos a ver qué dice Cristo. No, ellos ya se escribieron la ley que dice que se pueden quedar con el anticipo. Sí. El anticipo es cortesía de la casa. Es decir, queridos oyentes, ustedes le pagaron la campaña al señor de la calle. Es con la plata de ustedes, con el bolsillo de ustedes. No es responsabilidad de él, porque si hubiera sacado más del 4%, las reglas de juego están claras, tienen un derecho a lo que se llama la reposición de esos fondos de las campañas. Esa es la financiación estatal de las campañas. Pero los que saquen menos del 4% tienen una sanción. Esa sanción se la quitaron los legisladores, los liberales, entre otros, para que de la calle pudiera sacar el 2% impunemente. Claro, la norma es clara, ¿no? 1475 de 2011 señala eso que usted indica, doctor Fernando, pero en estos momentos el Consejo Nacional Electoral ya está diciendo que va a analizar el caso. A ver si hay o no hay que doblar la plata. Pero escuchemos lo que dice doctor Consuelo, lo que dice este Cicerón de la política liberal. El gran orador. El gran orador. El de Móstenes. Juan Fernando Cristo. La conformación de las listas. Finalmente César Gaviria se atravesó como mula muerta a la posibilidad de una alianza de Sergio Pajardo con Humberto de la calle que hubiera sido como se ven los resultados muy importantes para el país. Y ahora estamos ante un resultado que yo creo Darío debemos pensar que el liberalismo es un partido muy importante para Colombia que debemos trabajar en su renacimiento y hay mucho liberalismo en Colombia. A ver, mucho liberalismo acá también. Pues como el 2%. Sí. Hay que tener que tener que tener que tener que tener que Bueno, muy bien. Entonces nos vamos para los Estados Unidos porque Cristina Londoño tiene cosas muy importantes que contarnos. Buenos días, Cristina. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, Estados Unidos esta mañana amanece altamente descafeinado y es que más de 8000 tiendas Starbucks tienen sus puertas cerradas porque sus empleados van a ser sometidos a una especie de entrenamiento de sensibilidad racial. Esto fue después de dos grandes escándalos, uno de ellos porque dos hombres negros fueron botados de Starbucks, les llamaron a la policía porque no habían comprado un café. Todo el incidente pues se agrandó muchísimo un efecto bola de nieve y se dijo que era que la tienda, la gigante de venta de café del mundo pues ese empleado era una persona racista. Días después o semanas después en una de los cafés de uno de los clientes de un mexicano pusieron la palabra beener que quiere decir frijolero, una palabra extremadamente despectiva hacia los trabajadores hispanos de este país porque los latinos pues comemos muchos frijoles. Entonces desde entonces y por esos escándalos el presidente de Starbucks dijo que era necesario que sus empleados se sometieran a estos entrenamientos de sensibilidad racial. Según los planes nos han explicado expertos les van a hacer caer en cuenta que muchas veces muchos somos o son racistas sin creerlo porque llevamos en nuestra formación muchísimos estereotipos étnicos y raciales. La idea de la compañía es que estos incidentes se detengan de una vez por todas sobre todo en un clima de racismo y un clima de poca tolerancia que se ha suscitado últimamente en los Estados Unidos. Y bueno nuevamente amanecemos con otro escándalo que involucra al presidente Donald Trump porque se le fue la lengua. Ayer fue el día de los veteranos aquí en los Estados Unidos en que este país se detiene a recordar a sus héroes caídos a esos soldados que ofrecieron sus vidas para que podamos seguir viviendo en libertad. El presidente empezó el día con un tweet en que decía que aquellos que murieron por nuestro gran país estarían muy contentos con la manera en que el país está siendo gobernado en este momento y si todo después la economía y el bajo desempleo. Muchísimos le han caído al presidente diciendo que los héroes caídos de Estados Unidos eran para ser honrados y no para hacer política con ellos. Después el mandatario dio unas palabras mucho más conmovedoras y menos politizadas frente a la tumba del soldado desconocido en el cementerio nacional de Arlington. Sin embargo fueron esas palabras controversiales vía Twitter las que están siendo recordadas. Por otro lado hay mucha gran expectativa ahí se ha sabido de la presencia de funcionarios estadounidenses en Corea del Norte y al parecer esto quiere decir que la cumbre entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un que Trump había cancelado hace unos días podría volver a estar en marcha. También hemos visto una reunión sorpresa entre los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur por eso hay expectativas en que se pueda dar esta cumbre histórica entre Trump y Kim Jong-un. Por otro lado el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de aquí de los Estados Unidos está pidiendo algún tipo de negociación con Nicolás Maduro de Venezuela. ¿A qué se debe esto? Bueno durante dos años un mormón estadounidense Joshua Holt estuvo detenido en Venezuela él había ido a casarse con su esposa venezolana y lo metieron preso acusándole de una cantidad de crímenes o de crímenes que él asegura no haber cometido resulta que el senador republicano Bob Corker de Tennessee estuvo en Venezuela y negoció secretamente la libertad de Joshua Holt Holt se reunió anoche finalmente con su familia después de haber estado detenido dos años en una cárcel venezolana Bob Corker dice ahora que si se puede hablar con Corea del Norte se debería hablar con el régimen de Nicolás Maduro para tratar de traer cambios a la nación latinoamericana que cabe anotar el diario Wall Street Journal en su edición estelar del sábado en la página Review tiene un titular grandísimo tuvo un titular grandísimo que decía la tragedia venezolana finalmente en Estados Unidos empiezan a mirar hacia el sur y a escandalizarse por lo que ocurre en Venezuela es lo que tengo por el momento ahora regresa contigo al estudio papi que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos muy buenos días Cristina ayer fue el Memorial Day en los Estados Unidos en recuerdo de todos los héroes americanos que han dado su vida por todo el mundo llevando la antorcha de la libertad entre sus manos para alumbrar con ella todos los rincones de la tierra Sergio Gel doctor Londoño muy buenos días para usted para todos nuestros oyentes pues abrimos la mañana revisando también lo que significa el ingreso de Colombia a la organización para la cooperación y el desarrollo económico la OCDE de la que Colombia se convirtió ya en su miembro número 37 fueron cinco largos años de esfuerzo para que nuestro país fuera aceptado por este club de países en el que se coordinan acciones de buenas prácticas en distintos frentes en economía en educación en medio ambiente los países como Colombia doctor Londoño tienen que demostrar que aplican principios de liberalización de no discriminación de trato nacional y de trato equivalente pues bien tras una rigurosa evaluación Colombia fue aceptado en este club de países pero ahora es donde empieza la parte más difícil porque se trata de la verdadera prueba de fuego para la implementación de esas buenas prácticas en nuestra realidad de país según ha destacado la misma OCDE entre los mayores retos que tiene Colombia en este momento está el crecimiento de la productividad que la OCDE ha resaltado que es bajo para Colombia la brecha entre ricos y pobres en Colombia pues es de las más altas de América Latina persiste la informalidad la brecha de género y la movilidad social es escasa esos son algunos de los retos que la OCDE ha destacado pero hay algunos más puntuales que tiene que enfrentar a Colombia y que tiene que empezar a revisar de manera muy rápida uno de ellos el tema de la chatarrización todo el esquema de chatarrización de nuestro país y el otro la reforma pensional las instituciones deben alinear sus actividades ahora a los estándares que dicta la OCDE entre estos estándares se dicta cómo se deben hacer las mediciones de crecimiento de la economía lo que hace el DANE y aquí llegó ya el primer choque por la metodología de las mediciones un choque doctor Londoño que no sólo fue del DANE con el Banco de la República sino también del DANE con la Casa de Nariño cruce de comunicados de prensa allá desde Palacio y desde el DANE por diferencias con respecto a la cifra de crecimiento económico pero ahí le dejo si quiere le cuento más sobre este choque en al oído hablaremos de ese choque y me dirá usted quién es como decimos los abogados el competente para hacer esa determinación y cuál es la cifra en la que hay que creer y si es la del Banco de la República para qué demonios nos ponen a esperar una declaración del DANE en ese sentido hágala el Banco de la República pero hágala a alguien para que uno sepa y la hace el Banco de la República y dice que estamos creciendo al 2.8 o al 10 haga lo que le dé la gana pero hágalo con competencia lo que no puede hacer es esperar a que el DANE dé la cifra para corregírsela después no le parece pero también la corrigen desde Palacio doctor Londoño ah bueno por eso aquí aquí todo el mundo es competente para todo de modo que pero al doctor Perfetti le hacen eso y como él no tiene vergüenza como él carece de eso se lo deja hacer y no protesta y no dice la competencia es mía y el crecimiento es de tanto y se acabó no pero esa es una persona sin carácter bueno en fin para qué seguimos abundando en ese tema Vanessa Araújo doctor Fernando y queridos oyentes muy buenos días se complican las cosas en Italia y en España en Italia después de cuatro días de haber sido nombrado jefe del gobierno por el presidente de la república Giuseppe Conte renunció oficialmente a su cargo la razón es que el presidente Sergio Matarella vetó al candidato a ministro de economía propuesto por los dos partidos que obtuvieron mayoría en las elecciones el M5E Movimiento 5 Estrellas y la Liga a Matarella no le gustó que propusieran para ministro de economía el señor Paolo Sabona porque es un fuerte euroescéptico y habla constantemente de las desventajas y problemas de mantenerse en el euro entre otras cosas entonces el presidente anunció ayer que tras la renuncia del jefe de gobierno designaba a Carlo Cottarelli en el nuevo cargo de nuevo en el cargo el nuevo jefe de gobierno anunció que dirigirá un gobierno neutral que garantice la celebración de nuevas elecciones a más tardar a inicios del 2019 la Liga y el Movimiento 5 Estrellas han dicho con razón que en Italia no manda la gente sino los globalistas y los grandes de la Unión Europea estos dos partidos ganaron la mayoría en las elecciones pero no pueden conformar gobierno como quieren y no los dejan hacer los cambios que proponen por eso han dicho que ante lo ocurrido solo les queda volver a elecciones si estamos en democracia lo único que nos queda es volver a dar la palabra a los italianos y pedirles un mandato completo para que podamos decidir solos dijo el líder de la Liga para muchos analistas lo que hace el presidente italiano es simplemente despertar mayor interés de los italianos en estos dos partidos que entre otras cosas han salido adelante rápidamente denunciando que uno de los principales problemas de Italia y de Europa es la inmigración masiva y descontrolada y mientras tanto en España este jueves y viernes que viene se debatirá en el Congreso de los Diputados la moción de censura que promueve el Partido Socialista Obrero Español el PSOE contra el presidente del gobierno Mariano Rajoy del Partido Popular el PP tras las condenas radicales que la justicia impuso la semana pasada a varios ex directivos del PP por corrupción Pedro Sánchez el líder del PSOE ha presentado una moción de censura si la mayoría vota la moción Sánchez será el nuevo presidente necesita 176 votos que representan la mayoría absoluta de la Cámara cuenta con 84 diputados o sea que le faltan 92 votos los 67 votos de Podemos parece que los tiene ya han dicho que están dispuestos a aceptar pero no ocurre lo mismo con los 32 de Ciudadanos que ya han manifestado que su idea es discutir con Rajoy una salida ordenada con la convocatoria de nuevas elecciones entonces le quedan dos opciones al PSOE primero sumarle a los votos de Podemos los de todos los demás partidos si así fuera conseguiría 179 votos tres más de los que necesita pero eso es si todos los partidos excepto Ciudadanos apoyan la moción y la segunda opción sería cambiar la propuesta y presentar a alguien diferente a Sánchez e intentar convencer así a Ciudadanos veremos entonces qué ocurre en España y en Italia pero la situación está muy complicada muy complicada muy difícil los gobiernos en ese par de naciones el problema de Italia es muy grave porque es una revuelta contra la zona euro y una revuelta contra la Unión Europea en últimas porque a eso equivale entonces ¿lo sabían los italianos cuando votaron? claro estos dos partidos se caracterizan por eso bueno entonces si lo sabían pues que acepten las consecuencias de la votación que se hizo y del poder que tienen esos dos partidos para constituir gobierno y en España tambalea Rajoy porque el PSOE sin elecciones se quiere ganar el poder a través de una moción de censura vaya 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 y en un minuto estará con nosotros Oscar Iván Zuluaga excandidato a la presidencia de la república debiera ser el presidente que estuviera entregando si hubiera habido juego limpio debiera ser el presidente que estuviera entregando el poder y nos hablará de lo que fueron las elecciones y el triunfo de Iván Duque en la zona cafetera de Colombia en un minuto de Iván Duque